Lo que hasta noche era solo un rumor, esta mañana fue confirmado oficialmente. Eugenio Prieto renunció a su candidatura liberal a la Alcaldía de Medellín y anunció su adhesión a Federico Gutiérrez. Por eso hoy es Comidilla Política en Hora 13 Noticias. El candidato del Partido Liberal a la Alcaldía de Medellín anunció su renuncia y el nuevo rumbo de sus respaldos. Retiré mi candidatura a la Alcaldía de Medellín y el segundo punto es que adhiero oficialmente a la candidatura de Federico Gutiérrez. Según Prieto Soto, el Partido Liberal le dio el aval, pero no el respaldo. Yo creo que más que solo es que aquí hubo una vendetta de algunos corporados públicos. Yo no hago la política en vendetas, yo hago la política con tesis, con argumentos y con propuestas. Pero además aquí ha brillado esta candidatura y esta campaña porque la gente parece que puede estar transitando en la franja gris de la ilegalidad de la doble militancia. Aquí hay una doble militancia activa y pasiva de muchos corporados. El tiempo que resta de campaña lo dedicará a apoyar de lleno a Federico Gutiérrez y a denunciar ante el partido lo que considera doble militancia de unos congresistas liberales.